¿Qué pasa con el Código Contravencional? Generalmente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó las reformas al Código Contravencional. El Código de Convivencia es un código neofascista, porque la policía nunca dejó de coimear, chantajear, extorsionar, verduguear y maltratar a la gente que por un pete, y viva el pete, que por un pete, y viva el pete, le sacaban de 20 a 50 pesos. Ahí la policía va, a cada rato, le saca plata a cada rato también, las maltratan, las corren. ¿Qué quieres? ¡Soltame! ¡Soltame! Es una injusticia. ¿Vos sabés que es una injusticia? ¿Y le sacan plata, che? Pero claro, le sacan plata y cuando no hay plata, sacan otras cosas. ¿Los policías consumen prostitución callejera? Sí. ¿A dónde? Ay, usan su pistola personal. Pero chiquita. No, algunas las tienen grandes. La cola tiene más grande que las flotadas. Yo creo que no hacen mal a nadie, porque algunas veces, bueno, o sea, no... Había vecinos quejosos, ¿te acuerdas? Hola, ¿qué tal? Sí. Yo me llamo Nora. Hace dos años que estoy parada en la zona. Acá los señores, porque yo vengo a cantar la justa, acá todos tienen perritos los maridos. Díganme, ¿qué hacen los maridos cuando salen con los perritos a sacarlos a hacer pichín? No, 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 porque quieren vivir sanos. La prostitución se debe llevar a, por ejemplo, a lugares privados, por ejemplo, edificios, no edificios donde viven familias, edificios bulineros. Un segundito. Yo lo que pienso es que lo que evita el SIDA es un simple lavado, un lavado vaginal o peñano de agua, agua de la canilla natural. Se trata de ordenar la convivencia, no de reprimir. Para ustedes cualquier suerte de orden es reprimir y no es así. El orden también es comer. El orden es dignidad. El orden es trabajo. Cuando usted habla de convivencia, tiene que ser en partes iguales, porque yo muriéndome de hambre frente a toda su joya, jamás, diputada, va a haber un orden. Es primavera y de paseo, con la gente me encontré, a una vecina, a un cartero, y hasta el cana saludé. Detrás de cada ventana también reconocí a mucha gente que antes ni siquiera vi. Se prohíbe a través del nuevo código de convivencia la venta ambulante. Me parecen reformas muy sensatas. Lo único que quiero pedirle al señor González de Oro, si puede, es adelantar un concepto que él tiene sobre los vendedores. Usted ya lo conoce, mi amigo, lo que yo pienso, ¿eh? Están cometiendo un delito, están ocupando la vía pública, por lo tanto deben ser desalojados. Escúcheme una cosa, no es ningún delito. Y los periodistas que roban, también es un delito. Hay periodistas buenos y hay periodistas malos. De noche no se hace la justicia. Y hay periodistas como usted. No le conviene, ¿no es cierto? Si yo fuese el doctor Alfonso, le digo a usted, no le fue tan mal gordito, ¿eh? No puede venir a nuestro gremio. Gracias, sacalo de la... listo. Se está criminalizando la venta ambulante, así como se va a ver una crisis social a nivel nacional. Porque esto está acarreando a los más pobres. No hemos visto obligados a ser ambulantes, porque las fábricas se cerraron. Y no hay trabajo. Nosotros mañana vamos a ir ahí. Y todo lo que ustedes nos dicen hoy, mañana lo van a tener que decir en la cara. Usted es apretador profesional, o sea... No, yo voy con la razón. No, no, usted es malo. Usted viene con la fuerza. Venga con lo que le estamos pidiendo. No conversos con lo que le estamos pidiendo. Venga con lo que se le está pidiendo. Venga con lo que venía acá y decime lo que le está pidiendo. Ahí está el malo. Ahí está el malo. Ahí está, hagas el malo. No, no, tenés que dar la respuesta a toda la gente. A ver qué malo que es, canoso. A ver qué malo que es. ¿Por qué no va a titanes en el ring, payaso? Granda, pelotudo. La novedad es que va a regular el tema de los piqueteros en la ciudad de Buenos Aires. Atención con este tema. Y la legislatura aprobó multar a quienes corten el tránsito. Yo creo que estamos en democracia y nosotros, yo no sé si yo voy a pedir permiso. De hecho, estamos acá y no hemos pedido permiso a nadie. Creo que estar en democracia no significa pedir permiso a nadie. Estar en democracia no significa pedir permiso a nadie. El tema de los piqueteros, qué problema realmente. Porque si digo que son tipos que no quieren laburar, soy un cerdo de derecha preocupado porque me cortaron una avenida. Joder, los piquetes. Sí, flaco. Hay que agarrar 50.000 litros de nasta y prender los fuegos a todos. Porque en la villa donde viven ellos, televisor color, videocasseteras, todo. Y vienen por 150 mangos. Y si pienso que quiero apoyarlos y defenderlos, pertenezco a la izquierda cobarde que es, viva la revolución, pero guarda con los rayones que tengo el coche recién pintado. También se merecen vivir bien, ¿no? ¿No se aceptaría como vecinos? Pienso que no, porque ellos ya tienen otro tipo de educación y tendrían que estar formados desde más chiquititos para poder convivir con gente de nivel medio como nosotros, ¿no? Poder convivir con gente de nivel medio como nosotros, ¿no? Yo le pregunto, cuando cortan todos los accesos de la capital, ¿quieren protestar o quieren incomunicar a la gente? Los que han probado a este país son las clases políticas que ustedes representan, que han dejado cerca de 5 millones de dólares ocupados. ¿Con qué autoridad moral usted le dice a la gente que no tiene trabajo, que tiene los salarios achatados en este país, que no puede movilizarse en defensa de sus derechos? Ustedes no representan a nadie. No me use, no me use a mí. Yo no lo uso. No, no, usted me está usando a mí, porque me quedan dos minutos y los quiero manejar yo. Si marchamos molesta, si hacemos un corte de dos horas molesta, digamos, tampoco que moleste la pobreza, porque si hay sectores a lo que le molesta la pobreza, ¿qué pasa si a nosotros nos empiezan a molestar los ricos? Y en vez de venir acá, vamos y rompemos un McDonald's o vamos a Recoleta, nos paramos en todo lo que hay en Recoleta y lo destrozamos porque nos pinta la fobia, porque no queremos ver más ricos. En el centro de cada uno hay pies y hay un mal, más no merece que ninguno, apaga la humanidad. Por eso es que a la vida, deseamos del corazón, que no deja la primavera, que la gente esté mejor. En el centro de cada uno hay pies y hay un mal, más no merece que ninguno, apaga la humanidad. Más en la vereda de Secuché.